Está con nosotros el único show completamente mexicano de burbujas de jabón. Así que, Cayo, bienvenido. Muchas gracias. Bienvenido. Es que dijimos burbujas y Pato dijo, yo quiero, chicos, bienvenidos. Cuéntenme, ¿de qué se trata? Bueno, vamos a hacer burbujas de todos los tamaños. Tal vez ustedes las han visto normalitas, lo más grande como esto, pero no. Hoy vamos a hacer algo sorprendente. Algo como, no sé, ¿cómo estar dentro de una burbuja tal vez? ¿Qué? ¿Vamos a poder estar? Oye, yo quiero preguntarles, con toda sinceridad, ¿nos quedamos aquí o los vemos de allá afuera y luego entramos? ¿Qué te parece, Cayo? Nos ven de fuera. ¡Venga! 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 Disfruten de este escenario de Venga la Alegría. ¡Venga! 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 Una más, una más. ¡No! ¡Adelante! ¿Listo? Vamos, estoy listo. ¡Dios mío! ¡Condos, condos! ¡Los dos! Un reto para el burbujólogo. Derechitos los dos, chicos. Muy derechitos, muy pegados. Bueno, no tantos abrazos. ¿Listos? ¡Listo! Ahora sí puedo decir que he vivido en una burbuja. Lo voy a intentar. A ver, adelante, Pato. Voy, voy. No, inténtalo nada más con él para que sí te salga, ¿no? Porque él es un pro. El segundo intenta ser bueno. El segundo intenta ser bueno. A ver, va. ¡Oh! ¡Está padrísimo! Más rápido, Pato, más rápido, más rápido. ¡Está increíble! Oigan, y este show se puede llevar a muchas partes. Claro que sí. ¡Fiestas! Fiestas infantiles, empresas, donde quieran que vaya a haber burbujas, ahí estaremos. De años 12, Patricio, ya me vi. Ya nos vimos tres burbujas de Patricio. ¡Ok! Amas las burbujas y yo creo que es entretenido para todos, de verdad. Para nosotros también. Y en el de Patricio Borghetti también. A mí también me encantan las burbujas. ¡Vamos! Pues no sé, chicos, si les gustaría aprender a hacer rápido unas burbujas. ¡Sí, sí! Vamos atrás, a ver, cuidadito con... ¡Más rápido! ¡Más rápido! ¡Muy bien! ¡Eso! ¿Cómo se hace? Pues mira, en tequiri, vamos a hacer un poquito de espuma, les enseñamos. Este es facilísimo, ahora en el verano, para que los chicos lo hagan en casa. ¡Ajá! ¡Muy bien! ¡Ahí está! ¡Y lo podemos hacer eso en casa! ¡Claro! ¡A ver! ¡Qué padre! ¡Se le sopla! ¡Exacto! ¿Se sopló? ¿Lo pongo aquí? ¡Sí! ¡Hay que soplar! ¡Sofla, soplar! ¡Hay que soplar! Es que no ando tan bien de los pulmones. ¡Sofla, sopla! De mis soplidos. ¡Ahí está! ¡Sofla! ¡Aquí! ¡Un abrazo! A ver, Kirin, séntale. A ver, échale, échale, así. Y luego se pone así. ¡Sofla, sopla! ¡Sofla, sopla! ¡Sofla, sopla! ¡Sofla, sopla! ¡Sofla, sopla! ¡Sofla, sopla! ¡Eh! ¡Ahí se ven los pulmones! ¡Ya me bañé! Ok, ahora vamos a hacer algo más difícil. Una burbuja grande solo con las manos. ¿Ok? ¿A ver, a ver? ¡Miri! ¿Cómo? Cerramos con esta. Cerramos con la mano, ¿eh? Cuidado. La más fácil, un círculo. Ajá. Remojamos el círculo y la otra tiene que estar derechita. Ok. Ok. Y a soplar. ¡Wow! ¡Wow! ¡Increíble! ¡Felicidades! ¡No, no, no le paso! ¡A mí me salieron muchas! ¡Ah! ¡Vamos a ver! ¡Wow! ¡Está increíble! ¡Oh! ¡Qué tal, qué tal, qué tal, ¿eh? Cuídalo, Kiri. ¡Llévate la pataza! ¡Ya me voy! ¡Al rato vengo! ¡Esta burbuja es para compartir! ¡Ahhh! 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 ¡Venga la alegría, recibe el nuevo día! ¡Llénate la vida, canta una canción! ¡Venga, venga! ¡Venga, que el amor sea solo y te acaricie! ¡Y que acompañe tu voz! ¡Venga! ¡Venga la alegría! ¡Venga! ¡Venga la alegría!